Hola delirantes, ¿cómo están? Yo soy Luz, bienvenidos una vez más hasta la cocina. Hoy les voy a enseñar a hacer otro betún, porque ya ven que estamos haciendo muchísimos betunes para que hagan sus pasteles. Y esta vez les voy a hacer un betún con solo tres ingredientes, de mantequilla y con leche condensada. ¡Queda espectacular! Si quieren aprender a hacer estas decoraciones y crees que con esta consistencia súper cremosa, quédense viendo el video. Este betún, una de las razones por las que más me gusta es porque uno, no lleva azúcar glas, así que no van a quedar empanizados. Dos, es súper fácil de hacer, solo necesitas tres ingredientes. Y además queda con una consistencia increíblemente cremosa. Bueno, este betún quiero aclarar, porque siempre me preguntan mucho esto en los videos, este sí lo pueden utilizar para cubrir el pastel, como relleno y para pegar el fondant. Este betún, aunque no tiene manteca, lleva mantequilla y así, sí les puede aguantar un poco mejor en temperaturas altas. No digo que pongan el pastel cinco horas bajo el sol y que va a quedar intacto, no, siempre hay que refrigerarlo primero antes de que lo pongamos para que otras personas lo vean. Pero este betún, como tiene chocolate derretido blanco, ya sé, qué delicia, lo que va a hacer el chocolate, siempre que lo derretimos y ya se empiece a enfriar, va a querer regresar a su forma original, se va a solidificar. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a dar una textura, ya cuando el betún esté hecho y hayamos decorado nuestro pastel, nos va a dar una textura bastante firme, que va a aguantar súper bien temperaturas más elevadas. Entonces, pero súper importante siempre mantenerlo en el refrigerador. Aquí tengo mantequilla sin sal, básico, y ya saben las cantidades, aquí van a ir saliendo conforme las vaya agregando. Esta mantequilla aquí que yo tengo ha estado a temperatura ambiente como por media hora más o menos. Y súper importante, cuando utilicemos algún medio de grasa como la mantequilla o la manteca para un betún, lo más importante siempre es súper acremarlo. ¿A qué me refiero? Que si nos quedan bolitas o partículitas que no se integraron correctamente o que no están suavizadas, eso es lo que van a hacer, es que se van a interponer y no vamos a poder mezclar los demás ingredientes bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Se nos puede cortar, cuando agregamos un colorante, o sea, no se va a integrar bien y el resto de los ingredientes van a quedar como unas bolitas ahí que, o sea, no es que afecten muchísimo, pero pues no nos va a quedar como cremoso como nos gustaría. A esto todavía le falta un poquito, pero quiero que vean más o menos qué consistencia va agarrando. Entonces vamos a agregar leche condensada. Y en este caso yo no le voy a agarrar ningún saborizante. Si ustedes quisieran, le pueden agregar alguna esencia, asegúrense que sea una esencia que esté a base de aceite, para que se integre mejor con lo que va a ser el chocolate blanco y la mantequilla, que son grasas. Y pues el aceite es grasa, se va a integrar fácilmente sin cortarse. Pero pruébenlo así solito y luego ya van a medir qué sabor creen que le podría ir mejor para el pastel que están haciendo. Bueno, ya que integramos la leche condensada, ahora vamos a agregarle el chocolate blanco derretido. Súper importante, este yo como lo derretí, simplemente fue colocarlo, este tipo de chocolate, para repostería, en el microondas por lapsos de unos 15-20 segunditos. Acá va el lapso, mezclamos bien para distribuir todo el calor por el chocolate y que no se nos queme una parte. Volvemos a meter al microondas y otra vez hasta que nos quede así. Completamente líquido. Si una vez que ustedes lo sacan del microondas y está un poquito alta la temperatura, o sea no que les queme el dedo, pero que esté muy tibio, hay que dejar que se enfríe para que no nos derrita la mantequilla. Súper importante, todos los ingredientes a la misma temperatura. Entonces va, chocolate blanco. También si no lo quieren decalentar el chocolate en el microondas, lo pueden hacer a baño María sin problema. Súper importante, el agua nunca puede entrar en contacto con el chocolate porque si no, se les va a cortar, no va a funcionar, se les va a hacer como una bola horrenda. Entonces, súper importante si lo hacen a baño María, nada más cuidar que ni una sola gota le entra al chocolate. Y ahora vamos a cremar esto hasta que quede una consistencia súper suave. Ahora este lo que voy a hacer es refrigerarlo un poco antes de ya decorar mis mantecadas y un pastelito que ahorita va a salir, que está buenísimo y para enseñarles algunas técnicas que pueden utilizar este betún. Les voy a enseñar aquí a cámara la consistencia, es suave. Si yo quisiera cubrir un pastel con él, vean cómo se alisa perfecto. Esto lo puedo utilizar con alguna duya, para hacer formas, figuritas. Les voy a enseñar dos formas de decorar. Bueno, no son dos formas, son nada más un pastel y las mantecadas. Entonces, no se preocupen aquí por mi torre de Babel, es nada más para que se me haga más fácil darle vuelta y decorar. Y este betún, a diferencia de otro, sí es muy importante refrigerarlo antes de usarlo. Por lo mismo de que aquí tenemos mantequilla, esta se derrite fácilmente. También tenemos el chocolate blanco derretido, que ese tampoco es como que aguanta perfecto bajo un clima de Acapulco, ¿no? Pero si lo refrigeramos va a estar perfecto. Bueno, ya que terminé de cubrir el pastel, esta es la duya rusa que voy a utilizar. Asegúrense de haber refrigerado el betún antes. O sea, incluso ya dentro de la manga, métanla al refri o al congelador, si vio en un lugar con mucho calor. Eso va a ayudar a que queden como con una mejor consistencia las formas. Porque lo que tienen las duyas rusas es que son unas figuritas que están muy cerradas. Para que salga esa forma perfecta, nuestro betún tiene que estar tirándole un poquito más a lo firme que a lo suave y esponjoso. Y ahora le voy a agregar un poquito de verde con esta duya que da la forma de hojas. Y esta es una Wilton 67. Entonces, únicamente... Voy a poner algunas hojitas. Si ustedes pueden decorarlo como que hay, yo solo les quiero enseñar más o menos cómo queda la consistencia del betún. Este pastel no es para nadie en especial. Hay algunos países en los que venden mantequilla. Y yo aquí estoy usando mantequilla, no margarina. Margarina nunca la utilicen para hacer absolutamente ningún betún. Porque la margarina es muchísimo más suave. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes la están acremando, ya no necesitan ni acremarla. Porque ya está tan suave que se les va a derretir y no les va a agarrar la forma de prácticamente nada. Entonces, margarina, evítenla. Es mejor mantequilla. Y ya nada más por diversión unos cuantos brillitos. Igual, cuando estén agregando brillitos, pónganlo en una brochita de repostería. Y simplemente denle unos toquecitos. Nunca hagan eso de que le sopla. La verdad es que asco, nadie quiere las babas salpicadas en el pastel. Nada más unos toquecitos ligeros. Y ya. ¡Tatán! Nuestros cupcakes o mantecadas. Les va a ser nada más como un... Es un swirl encima. Esta es Duya 1M de Wilton. 1M. Saqué estos, pero me gusta más el granillo de colores. Así que... Vamos a darles aquí una fiesta. Y ya. Bueno, delirantes, como pudieron ver estas recetas, súper fácil. Queda súper cremosito. Perfecto para cubrir pasteles, decorarlos, rellenarlos y para pegar fondant. Ya vieron qué cremosito queda, delicioso. No se lo pueden perder. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, déjenme aquí abajo en los comentarios cualquier duda que tengan. Si ya lo hicieron, ¿qué tal les quedó? Recuerden seguirnos, compartir el video, darnos like y muchas gracias por acompañarme. Yo soy Lu y nos vemos en la próxima receta. Bye.